hoy vamos a formatear una unidad de almacenamiento para que no puedan recuperar absolutamente nada perfecto para aquellas personas que buscan proteger su privacidad de terceros así que no olvides realizar este proceso antes de vender un computador de mesa o portátil la página principal y oficial de ese programa se la dejo en la parte descriptiva de este vídeo para que proceda a descargarlo nos ubicamos en la parte inferior donde dice descargar instalador para windows damos un clic guardamos el instalador donde sepa que se lo va a encontrar damos doble clic siguiente 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 y siguiente y finalizar en caso de que le pida un serial también lo va a encontrar en la parte descriptiva del vídeo en ese espacio es muy importante ya que dan aparecer todas las unidades de almacenamiento debe tener cuidado cuál es la que a formatear porque luego de realizarlo no va a poder recuperarlo incluso va a detectar aquellas unidades como pendrive y usb en este caso como estoy usando un alimentador usb para unidades de almacenamiento me aparecen las tres que son h i j validemos estoy en el suelo de windows y como yo conozco cuáles son mis unidades reconozco fácilmente de que aquellas que conecte son la h la i y la j evidentemente es así procedo a dar continuar en la parte superior donde están las pestañas damos clic donde dice low level format luego damos clic donde dice formatear esta unidad me pregunta si está totalmente seguro damos clic en sí el tiempo en que demore el formateo bajo nivel depende de la unidad de almacenamiento es decir si es un disco duro o una unidad de estado sólido y 2 el tamaño de dicha unidad el proceso ha llegado al 100% ahora lo que tenemos que hacer es crear nuevamente la unidad para que la detecte el sistema operativo cerramos la ventana vamos a inicio buscamos crear y formatear particiones de disco duro automáticamente detecta de que existe una unidad sin partición la puede crear en mbr o en gpt buscamos la unidad damos clic derecho y luego nuevo volumen simple siguiente 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 y finalizar vamos al explorador de windows y aquí podemos validar de que la unidad fue creada ahora vamos a la prueba de calidad vamos a evidenciar si realmente no se pueden recuperar los archivos en este caso tengo este programa que se llama recovery my files vamos a darle en esta opción que es cuando se elimina accidentalmente o se formatea algún disco duro seleccionamos la unidad que en este caso la unidad h damos siguiente y iniciar el proceso de búsqueda ha terminado y podemos identificar de que realmente no se ha recuperado absolutamente nada en conclusión si funciona el formateo a bajo nivel bueno mi gente interactiva recuerden suscribirse a f punto interactivo donde siempre hablamos y aprendemos de todo un poco les habló franz gaviria que tengan un feliz día una feliz tarde o una feliz noche